Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista Pues hoy en La Entrevista nos acompaña el doctor Jorge Abdo Francis, es doctor en Derecho, es abogado, es profesor universitario y platicamos la semana pasada precisamente de la Constitución, que en esta semana se celebra un aniversario más de su promulgación y usted nos dará los detalles exactos de los movimientos que ha tenido la Constitución y nos decía a grosso modo, pues una Constitución engordada, una Constitución parchada, alimentada, desalimentada, enriquecida Yo creo que la manera en que podemos pensar este tema, en principio es que no hay nada que celebrar porque la Constitución Política de 1917, la que en su momento se aprobó y que entró en vigor en mayo de aquel año pues parafraseando a un expresidente español, ya no es lo que era En tal sentido, en 2013 se tocaron incluso dos de los principios que pudiéramos pensar eran inamovibles de nuestro texto magno El principio de la no reelección, por un lado, inmediata, claro, ya estaba prevista la reelección mediata pero no la inmediata, y por otra parte, todo el tema de la pérdida del control absoluto por parte del Estado mexicano dígase lo que se diga, en materia energética Son dos asuntos muy delicados que al mismo tiempo van de la mano con una serie de reformas que han venido a ser un nuevo texto constitucional Si nosotros revisamos la historia de nuestro país veremos que, grosso modo, tenemos seis documentos que le podemos llamar Constitución a partir del México Independiente El primero fue 1824 después, donde se adopta la República Federal se forma la forma federal de gobierno luego viene en el 36 del siglo XIX este cambio que hubo en el país de volver a hacer un gobierno de tipo central una forma de gobierno central, con departamentos y demás luego en 57 retomamos el federalismo y en 1917 lo ratificamos y hubieron dos textos más en la época centralista que abonaron en el principio de un gobierno de carácter central seis documentos más independientemente de los sentimientos de la Nación las Cortes de Cádiz, Apaxingán y otros que también forman parte de nuestra historia constitucional En estos tiempos se tomaron decisiones políticas fundamentales diría Carl Smith y estas decisiones políticas fundamentales fueron ratificadas durante mucho tiempo resulta que a partir del gobierno de Miguel de la Madrid básicamente por eso yo pienso que, y he dicho que la Revolución Mexicana concluyó con el gobierno de López Portillo el 30 de noviembre del año 1976 concluyó la Revolución Mexicana más bien se consolidó el proyecto de la Revolución Mexicana y el 30 de diciembre posterior cuando ya López Portillo termina su gobierno y entra en funciones el presidente Miguel de la Madrid termina el proceso de la Revolución Mexicana y empieza un nuevo proceso que había sido diseñado en las aulas universitarias en los Estados Unidos durante mucho tiempo los Estados Unidos plantearon cómo poder tener el control de ciertos asuntos de la vida pública mexicana sin tener que llegar a extremos de pues de rompimiento, invasión o cualquier otra cosa de ese tipo bueno, pues era muy fácil el destino manifiesto tenemos que armarlo ellos, acuérdense de esa famosa doctrina América para los americanos a partir de convencerlos en nuestras aulas de que nuestras tesis nuestros principios nuestra forma de pensar y ver el mundo es la adecuada y entonces se empezó a preparar se empezaron a preparar los cuadros que hoy gobiernan los cuadros que de alguna manera han estado manejando sobre todo la parte económica del país entonces previsiblemente un gobierno como el que tenemos ahora tenía que consolidar lo que en su momento se empezó que Salinas ahondó pero que no tuvo tiempo de culminar de consolidar y que hoy bueno pues se consolida entonces el gobierno definitivamente ha dado un giro a la derecha nosotros podemos hablar de que ya derechas e izquierdas no funcionan que eso ya no sirve que la geografía política no, no ha dado un giro a la derecha y este giro a la derecha no necesariamente beneficia al pueblo ese es un tema muy importante que es una constitución decía Ferdinand Lasal él decía es la suma de los factores reales de poder bueno pues uno de los factores reales de poder es el pueblo y a mí no me parece que el pueblo haya salido beneficiado con algunas o con todas las reformas que le han digamos quebrado el eje rector vamos a llamarle así a lo que fue durante años y años nuestro espíritu constitucional a mí no me parece que y podemos preguntarlo en la calle que la gente haya estado muy convencida o haya estado pensando o pidiendo que se reformara la constitución para que los señores diputados los señores senadores y los presidentes municipales puedan reelegirse a mí me parece que esa es una reforma que beneficia a la clase política que beneficia a los partidos políticos que beneficia a los grupos de poder pero no a la gente esa idea de que de esa manera los comprometen a hacer mejor su trabajo como diputados y si no no hay manera pero es que eso es absurdo si no lo hacen ahora menos lo van a hacer con la posibilidad de reelegirse en un país donde la democracia todavía tiene muchas aristas pendientes porque son contos de poder claro por supuesto porque los partidos políticos a pesar de los avances que ha habido en materia de ciudadanos tienen el control de la vida política y un segundo tema que es una reforma se dijo por aquí otro día y bueno se ha dicho mucho pero hay que repetirlo y hay que señalarlo es una reforma que fue monina de cambio o sea un partido político dijo yo no te firmo la reforma que te interesa si tú no vas conmigo en la que a mí me interesa eso no es política eso es mercado entonces las leyes del mercado con todo respeto son las que están definiendo las reformas constitucionales y hay elementos de consulta que pudieran tomarse en consideración pues para que la gente pudiese opinar al respecto siento que hay demasiada prisa en los cambios constitucionales miren voy a dar un ejemplo la constitución de Estados Unidos que fue de alguna manera digamos referente de la nuestra en cierta forma por la forma federal y que bueno durante muchos años ha sido una constitución muy importante y que lo sigue siendo ahora se aprobó bueno entró ya tuvo su elemento digamos de vigencia a partir de 1787 es una sola constitución esta constitución solamente ha tenido 27 enmiendas a lo largo de toda su historia 27 enmiendas de las cuales 10 fueron muy importantes porque es lo que se conoce en el mundo del derecho constitucional como el Bill of Rights o sea los derechos humanos la carta de derechos que son incorporadas las primeras 10 enmiendas que son incorporadas a la constitución y una de las enmiendas la 27 este es un dato que pueden revisar la última es del año 1992 desde 1992 la constitución de los Estados Unidos de América no ha recibido ninguna enmienda no ha sufrido ninguna enmienda pero ojo cuando se presentó esa iniciativa cuando fue la propuesta fíjense bien esa la última enmienda la iniciativa se presentó el 20 el 25 de septiembre de 1789 Dios pasaron casi 200 años para que Michigan ¿verdad? más de 200 años para que Michigan estado de la Unión Americana diera con su voto la posibilidad de que la enmienda 27 entrase en vigor yo no estoy pidiendo que las propuestas tengan 200 años de discusión pero por lo menos que tengan un tiempo de maduración dice una vieja conseja en materia de vino sin esperanza no pueden sembrarse olivos ¿por qué? porque tarda la maduración la cosecha tiene que ser con mucho tiempo y tener fe en que las cosas se van a ir sí pero bueno ¿cómo consulta? ¿qué dice la gente? ¿qué opinan los otros grupos? ¿qué opinan? no es decir aquí nos reunimos en los curitos porque tenemos un pacto bueno en los curitos comillas porque tenemos un pacto por México y con base en el pacto que ha sustituido que ha sustituido de una manera lo que tiene que ser digamos el espíritu de una participación de todos en la cosa pública ¿por qué? porque hay una crisis de legitimidad y eso lo estamos viendo entonces pero para concluir con el tema en Estados Unidos el presidente de la república no es el factor fundamental es la parte más delicada del asunto no es el factor fundamental de las reformas o enmiendas constitucionales en México sí pero tenemos un candado un candado que está totalmente abierto de conformidad con el artículo 135 de la constitución nuestra el proceso de reforma a la constitución es de carácter rígido en la teoría pero en la práctica acabamos de ver como en menos de 48 horas los ganagracias de una gran cantidad de legislaturas locales decidieron aprobar la reforma en materia energética eso no puede ser estamos restaurando el pasado estamos moviendo a un régimen de carácter vertical autoritario en donde la razón la tiene el centro y los estados no cuentan porque los gobernadores son empleados del presidente y es muy lamentable que no se han ganado